¿Y qué dice Francia ante la amenaza de meta de cerrar Instagram y Facebook? ¿Podrías vivir sin tus redes sociales? Hola, ¿qué tal? Soy Esmeralda Antona y te cuento rápidamente la actualidad internacional. GMT, un podcast de la Agencia F. Benedicto XVI ha pedido perdón por los abusos ocurridos en la Iglesia bajo su responsabilidad. El informe sobre los casos en Alemania afirmaba que estuvo al corriente de cuatro de ellos, cometidos por curas cuando era arzobispo de Múnich. Su secretario ha puesto voz a lo que el Papa Emérito ha escrito en una carta. La mía profunda vergüenza, el mío grande dolor y la mía sincera demanda de perdón. El presidente francés Emmanuel Macron asegura haber logrado avances hacia una desescalada en la crisis ucraniana durante su misión para evitar una guerra. Macron llegó a Kiev directamente desde el Kremlin para asegurar al presidente Zelensky que Moscú no tomará nuevas medidas en la frontera que comparten. Creo que hay soluciones concretas, prácticas, decía Macron, que nos permitirán avanzar hacia una desescalada que Moscú ve necesaria, dice, porque la tensión aumenta cada día. Hoy el 50% de los semiconductores se producen en Taiwán. Si dejara de exportarlos, solo harían falta tres semanas, escucha, para que casi todas las fábricas europeas de automóviles, carne o electrodomésticos dejaran de funcionar. La Comisión Europea quiere evitar esa posibilidad y aspira a movilizar unos 45.000 millones de euros para producir, decía Ursula von der Leyen, el 20% de los chips del mundo y ser una potencia tecnológica. Más de 10 días llevan los camioneros antivacunas bloqueando la capital de Canadá, Ottawa, incluido el Parlamento del país. La ciudad ha pedido ayuda a la policía montada y agentes de otras ciudades, y los residentes de Ottawa han presentado una demanda colectiva de millones de dólares contra sus organizadores. De momento han conseguido que un juez les prohíba tocar el claxon de los camiones, cosa que hacían día y noche. El gobierno francés lanza un hórdago a meta que amagó con cerrar sus servicios de Facebook e Instagram en la Unión Europea, porque una sentencia le impide transferir datos de los usuarios europeos a su sede en Estados Unidos. Y que, decía el secretario de Estado de las Comunicaciones Electrónicas Galo, en medio de la disputa Tus Datos, con los que Meta personaliza los anuncios que son su principal fuente de ingresos. El poder del perro es la gran favorita para los Oscar, partirá con 12 nominaciones en una edición con fuerte presencia latina, gracias a las candidaturas de Penélope Cruz y Javier Bardén en el selecto club ya de parejas que han compartido nominación. Junto a ellos la música de Alberto Iglesias, el corto limpia parabrisas de Alberto Mielgo, el puertorriqueño Lin Manuel Miranda, Sebastián Yatra o la cinta de animación Encanto. Mucha suerte para todos ellos y buen día para ti. GMT, un podcast de la Agencia F.